Sean bienvenidos, treinta y dos aniversarios del Siboney Aquí escribiremos un capítulo más de nuestra historia Un capítulo más de nuestra historia La historia de la cual tú has sido testigo Ya son treinta y dos Treinta y dos aniversarios del Siboney Sonido Siboney, recordemos la máquina en los años a ventas La máquina indestructora Vamos a poner, se vean los jóvenes Se vean los jóvenes y ahora se va colocando Ayúdense a rotar en el mundo, Siboney Ya me lo dice Ya son treinta y dos Siboney En los dos mil La máquina indestructora Sonido Vamos a empezar con la buena música Ahora ya son treinta y dos Treinta y dos años de la máquina destructora Tres décadas en las que hemos hecho bailar Amigas de personas Amigas de personas Con lo mejor de la música que creemos exclusivamente para todos y cada uno de ustedes Porque soy simonero de corazón DJ Majin Sonido Siboney Ha llegado el momento de que las emociones comiencen a fluir Ahora la voz y el estilo solidero más vanguardista se hace presente La de Majin Linares Sonido Siboney Así que prepárate porque la máquina ya está lista Directamente de Ciudad Versa, México Sonido Siboney Sonido Siboney Sonido Siboney A Roja A Miguel Gar Al Pompas Aloso Mauricio Siboney El fuerte choco El portero El amigo de ti El negro Balthazar Duero Gachito, se la dice aquí en Zúñez, al bóvis al pequeño Guadalupe de la Llega, aquí que partido Rix, al barba al guachagalli, al cierpe de las origresas, y a mi cacheto, a mi cacheto, a mi chico, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!